Que feliz me siento ahora, porque ya encontré a Jesús Él mi vida la transforma y la ilumina con su luz A mi lado siempre está, infundiéndome valor Y así puedo soportar los momentos de dolor Lo que con fe yo le pido, y si a mí eso me conviene Nada deja en el olvido, todo eso me lo concede Me brinda siempre su amor, que más le puedo pedir Llévalo en mi corazón, y él sea todo en mi existir Me brinda siempre su amor, que más le puedo pedir Llévalo en mi corazón, y él sea todo en mi existir Que feliz me siento ahora, que feliz me siento hoy Que feliz me siento siempre porque entrego a Jesús Qué feliz me siento ahora, qué feliz me siento hoy, qué feliz me siento siempre porque tengo a Jesús. Qué feliz me siento hoy, qué feliz me siento hoy, qué feliz me siento hoy.